Estamos en las Arnos con Samir Vega. Habíamos dado introducción de lo que nos presentará esta tarde y es que es una iniciativa compartida con los estudiantes de Alfredo Tello, esta institución que se encuentra aquí nada más cerquita de Sol TV y que también comparte los peruanos si podemos mejorar el tránsito. Samir, adelante, te escuchamos. Armando, amigos de Sol TV, como observamos en pantalla, esta delegación de alumnos del colegio Alfredo Tello Salabarrí se une a esta campaña de educación vial. Los peruanos sí podemos mejorar el tránsito. Cada vez más instituciones entienden que este cambio puede realizarse. Solamente es necesaria la actitud. Vemos aquí a los niños que están vestidos como policías, están llevando mensajes de conjetización y están aprovechando este trayecto porque nos estamos dirigiendo exactamente hasta la avenida Manciche, uno de los puntos en donde generalmente se están registrando estos hechos en donde los carros lamentablemente generan accidentes de tránsito en donde, según nos han informado ya en estos últimos tiempos estudiantes, también se han sido vistos afectados por ello. En este momento vamos a conversar con alguno de los estudiantes para que brinde algunas recomendaciones. Vamos a buscar acá, hay un brigadier acá. Amigo, ¿qué recomendaciones les darías acá a tus compañeros? Acá me metí con todos aquí. Bueno, les recomendaría que al momento de cruzar se fijen, por ejemplo, en el estado del semáforo, se fijen por dónde andan, que si van a cruzar, que pasan por el paso peatonal. Al momento de avanzar por las calles, que tengan cuidado y vayan por las aceras. Y al momento de cruzar, que se fijen a ambos lados antes de pasar. En esta avenida, bueno, vemos que generalmente pasan bastantes carros. Sí, es una vía muy transitada. En este caso es muy importante aplicar las prevenciones para evitar que ocurra algún accidente. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Cuál es tu nombre, amigo? Elliot. Como lo acaba de decir Elliot, es importante conocer y reconocer los puntos, y también reconocer las responsabilidades, Armando. Es necesario que se entienda un poquito que la educación vial no es solamente para las personas que manejan un carro, una moto o una bicicleta, sino también para las personas que transitan las calles a diario, porque también se puede generar un accidente. Estamos aquí también en emergencia de la directora. Directora, felicitarla por la organización aquí de los muchachos. Gracias a ustedes por permitirnos dar a conocer y un poco mirar, tomar conciencia de que todos podemos prevenir los tipos de accidentes, ¿sí? Nosotros como peatones y las personas que conducen los carros, ¿no es cierto? Entonces, queremos con esto llamar un poco la reflexión a la colectividad, a que hagamos buen uso de las señales de tránsito, a que seamos precavidos y a que podamos tomar medidas de seguridad para nuestra vida. ¿Los peruanos podemos mejorar el tránsito? Por supuesto que sí, todo depende de nosotros, solamente es conciencia, formación y valores. Perfecto, directora, estamos aquí con un policía, aquí un poquito de respeto para las personas. Amigo, me imagino que infractor que ves, ¡pah, su multa! Claro, no, eso es malo sobornar a los policías, es malo porque casi arruina su carrera o algo así. ¿Tú vas a ser un policía ético? Claro. Aquí también otro policía, esta vez de tránsito, ¿qué recomendaciones darías aquí a los conductores que quizás no utilizan casco, no utilizan cinturón? Yo les recomendaría que mayormente estén bien en el tránsito, no se pasen el alto, respetar más que todo los postres que ponen ahí, por ejemplo, alto, no voltear, eso hay que respetar porque si no puede haber muchos accidentes. Perfecto, amigo, ¿cómo te llamas? Kevin Pérez. Listo, como vas a observar, estamos también en apoyo con la Policía Nacional, quien nos está ayudando a mantener el orden para que nadie resulte afectado. Estamos en coordinación de esta campaña desde el inicio de los días. Estamos acá, hemos encontrado, Armando, quiero mostrarte un semáforo también. ¿Nos podrías explicar qué representa cada color para que las personas en casa conozcan? El rojo representa que los carros deben de parar para que la otra pista continúe, el amarillo debe estar preparado para manejar y el verde para continuar. Perfecto. Armando, aunque parezca básico, es esencial conocer estas reglas de tránsito y las personas que quizás lo conocen, pero no lo practican, ahí está de parte de Danilo la recomendación. ¿Tienes alguna consulta en estudio y la absolvemos? Sí, efectivamente, Samir, hay que felicitar esta iniciativa de los estudiantes que también buscan compartir esta campaña y sobre todo a los docentes, ¿no?, quienes son los que los organizan, los que promueven de repente esta campaña de concientización que busca llegar hacia el conductor, hacia el peatón para corregir esos malos hábitos, malas actitudes que muchas veces se tienen y que se normalizan, lamentablemente, por la costumbre. Sin duda, nos damos cuenta de que esta campaña que inició ya hace varias semanas por parte de Sol TV va teniendo esa acogida y se va impregnando ese mensaje de que juntos podemos hacer un cambio significativo. Exacto, Armando, y es importante reconocer y agradecer a la Policía Nacional, a las instituciones educativas que se unen y demás, instituciones que buscan concientizar. Ya estamos en la tercera semana de esta campaña, ya hemos visto los resultados, amigos, y reforzar que los peruanos sí podemos mejorar el tránsito. Esta es la información que tenemos a esta hora de la tarde, nosotros vamos a seguir acompañando este recorrido. Somos Sol TV, siempre primeros en la información regional. Muchas gracias a Samir Vega por la información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!